Buenas tardes gente, sean bienvenidos a otro nuevo video, como están, como les va, que haciendo, como les ha ido, cuéntenos, coméntenos Aquí estoy con Lisette, bueno ya está la Lisette en la caja, yo me vine rapidito a hacerles un video de los geranios, miren gente Bien bonitos los geranios, pero miren lo malo cuando les cae agua, lluvia o cuando las riegan, miren las flores como están Miren, se han hecho amarillas, pero esto no hay problema, miren solo le meten la manito, o la manita, como le quieran llamar Y le cortan desde el tallo, miren, todos sus brotes así ya feos, solo asegúrense que no tienen nuevos capullitos abajo Miren, le meten aquí la mano, despacito, y miren si se fijan, ahí trae más botones, ve Entonces, esto es bien fácil de limpiarlo y ya está, es terapéutico, dijo mi jefe Sí, pero cuando tiene poquita, verdad, ya cuando tiene que limpiar cientos, ya es estresante Pero miren, ahí le va cambiando el tono, miren, solo le van dejando todos los brotes nuevos Esta, si se fijan, ya solo tiene tres capullitos, entonces vienen y de tajo, ¿por qué le tienen que cortar todo hasta adentro? Así ve, ¿por qué gente? Porque si ustedes lo cortan, por ejemplo, con una mano le voy a hacer aquí Y le dejan esto así pegado, la energía siempre va para las puntas Entonces está desgastando la planta en tirar energía para acá, creyendo que tiene una flor Entonces es quitársela para que se concentre la energía en todos los demás brotes nuevos que tienen Yo creo que eso muchos ya lo saben Y miren, aquí tenemos lo mismo, ya está llegando el tiempo que tenemos que ir limpiando todas las canastas De todo lo malo, porque entre más llueve, más se arruinan Miren, a esto me refiero, miren Si se fijan, miren esta, ya está colgando en un hilo y ya no sirve, ¿ve? Entonces se le tiene que cortar desde adentro Y es bien fácil de quebrarlas Se me cayó Es bien fácil de quebrarlas, miren Esas canastas son bien bonitas, pero son bien delicadas Si usted las topa mucho o da algo, se quiebran Son muy tronadoras, tostadas, el tallo Miren, esto es lo que no se debe de hacer, miren como la han dejado Con un viento fuerte, plum, la va a botar Pero son cosas que nosotros como empleados aquí Tenemos que estar supervisando Viniendo a chequear todos los días Y miren, ahí la colgué llave O sea, no tiene por qué haber nada así en el suelo Habiendo donde colgarlas Está bien si no hay espacio, si todo está completo Miren que bonita este Miren que bonito este color ¿Les parece? Ahí comenten que color les gustan de todas estas Hay rojo, este color así Más rosado Este más fuchsia Miren todas estas cosas Se tienen que limpiar bien Aquí hay una varita que se la han dejado en medio Ya sin nada Entonces a veces ya cuando llega el momento Nosotros nos dedicamos a eso A andar limpiando todo Todos los geranios Aquí De esta parte Miren, ya les voy a enseñar otra vez las azalias Miren, ya brotaron otro nuevo color El blanco Les voy a enfocar aquí Antes de pasar para la vinca Porque aquí tenemos la vinca también, gente Miren que bello Miren como está esto Bien abiertas todas las azalias Este es el color Delaware Valley White Así se llama Miren que bonita Estas todavía no han brotado Son otro tipo de blanco Pleasant White Ya vienen, miren ahí están los botones Esto Eso es lo que nunca tiene que estar Miren Habiendo espacio No puede estar esto apuñado con las otras Porque empiezan a molestarse las flores Miren Esta es la que más Me gusta porque Vuelve O sea Ahorita está floreando Y florea para octubre otra vez Entonces florea dos veces Y por aquí tenemos los Rododondon Que ya florearon Miren Este es de las familias Creo yo De las azalias Miren como están Pero este, gente Es un árbol Yo le digo porque Donde mis tíos hay un árbol de estos Pero le da mucha sombra Pero ya está Como así Como hasta aquí llega Entonces Pero no ha prosperado bonito Porque le da más sombra que sol Y eso es lo que pasa Si la planta no tiene lo necesario No se desarrolla Como tiene que ser Siempre está como raquítica Así Estas No tienen agua Ahorita le voy a decir A los chamacos Ya voy a llamar a uno Alex ¿Puedes venir acá Por la entrada del McDonald's Donde están las hortensias? Miren Miren Estas Vincas Esta vinca Es la que más se vende La que tiene puntito rojo En medio ojo rojo Miren que bonitos Los colores Y aparte Porque son bien fuertes Para resistentes al sol ¿Verdad? Entonces Son bien populares ¿Verdad? Miren este es un arbusto Un butterfly bush Este es un butterfly Los dos caras Estos son Butterfly Atrapan mariposas Estos también Están apuñadas Miren Este es de lo mismo Butterfly bush Aquí dice Butterfly Y vamos a pasar Para la sección De las hortensias Y las canastas Miren Estas vinieron Hace poquito Hace poquito Poquito Miren Que bonitas Chulas de bellas De hermosas ¿Verdad? Miren Que bello Este color Ve Ahí comenten Que color Es su favorito Rojo Amarillo Este es el combo 44 Dice que trae Petunia Petunia Verbena Y Calibra Coa Estas tres Que aparecen En la foto Son los que trae La maceta Miren Miren Que bonitas El amarillo Esa preciosa También Miren Aquí hay otra Combinación Ve Y miren Es un future Luego pasamos Para este lado Aquí hay otras Combinaciones Entre rojos Naranjas Y no sé Que otro color Traerá Ah Trae Verbena De esta Trae Cada una Trae diferentes Combinaciones Calibra Coa Petunia Y verbena Siempre traen así Pero en diferentes tonos Miren esta Ahí está El tono Salmón Miren No salmón Son rosados Pero los quiero llevar También A un proyecto Que hicimos El fin de semana Con Omar Y Tommy Pasamos unos pinos Que estaban En unas macetas Al otro lado Por la otra Entrada Los pasamos Para esta Entrada Y disculpen El desorden Que hay gente Pero ahorita Hemos estado Tratando De Miren Eso es lo que pasa Cuando Cuando nosotros Tenemos que Que venimos O que el delivery Viene muy temprano Deja los carros Tenemos que dejarlos Aquí Y nos agarra Más espacio Entonces Tratamos de venir Rápido Para que la gente Para que cuando Vengamos el delivery Pues lo encontremos Y podemos Devolverle los carros Pero a ver Si esto cuesta Miren gente Miren la que Se ha sembrado Aquí Miren que bonita Eso lo hicimos El domingo Esta se ve triste Poquito Pero así He tratado de experimentar Poniendole poquito Para ver si se llena Más adelante Esta maceta Se me quebró Un poquito De acá Pero Por eso La usé Para la entrada Miren Tiene Biden Blanco Rojos Y tiene Esta Que no me acuerdo Ya se la estimó No me acuerdo Como que se llama Esta Pero ahí va Y aquí pusimos Los pinos Miren Bueno los puso Omar con aquel muchacho Con Tommy Porque aquí Déjenme contarle Que esta madera Ya estaba podrida Aún así se mueve Tienen que asegurarlo De un lado Aunque está amarrado Aquí Está amarrado Con aquella caja Para que no se vaya Para adelante Pero aquí Los pusimos Miren Porque está muy crecido Y el viento Los tira Cada rato Y así Hace que nos tape La parte de atrás Donde están las cajas Que no se vea Ese desorden Lo mismo hicimos Por este lado Miren Sembramos Bidens Igual Blanco Vamos a ver Cómo crecen Porque eso se hace Chulo después Y aquí En esta canasta Sembramos lo mismo Que en la otra Calibracoa De diferentes colores Este que es Este que es un tipo De alambre Le llaman Pero cuelga así Bien bonito Ahorita está pequeño Pero ahí están Miren Este es el proyecto Que no les pude grabar Porque estábamos Bien ocupados Pero me vine corriendo Hacer esto con los chicos Porque las entradas Siempre tienen que estar Más decoradas Miren Así que ahí están Los dos proyectos Que hicimos Y Les voy a mostrar Acá Que ya está saliendo La La Bayola Y la Pensy De temporada Así que ya se movió Para este lado Tenemos un desastre Aquí Pero ya mañana Voy a ver si lo ordeno O pasado Porque Este No he tenido tiempo Tenemos que acargar A macetas También Entonces Miren aquí Vamos un poquito Para arriba otra vez Aquí Gente Esta Se estaba muriendo Porque estaba en la sombra Ya revivió Miren que bonito Este arbusto Ya revivió Miren como estaba De feo Se llama Yuki Cherry Blossom Y es bien bonita Es una Deutzia Algo así Ahí está el nombre Miren Yuki Cherry Blossom Bien bonita Y hay en blanco También Tenemos en rosadita Y tenemos estas En blanco Miren Miren que bonitas Y las detectaron Que estaban arruinando En la sombra Porque es que así es Cuando su planta Es de Sombra O de sol Y está en la sombra Se muere rápido Empieza A deteriorarse Ahí estamos Miren con las Ahí tenemos Más canastas Más combinaciones Estos pinitos Quiero acomodarlos Después en otro lado Porque fíjense que Aquí al estar Moviendo las cosas De una a la otra La gente rápido Se las lleva Miren las canastas Miren que hermosas Que bonitos Los colores Este es de mis De mis favoritos Ya les voy a mostrar Estos dos colores Miren Estos dos colores Son de mis favoritos Miren Tiene toques de amarillo Creo que es un Biden Me voy a parar aquí Para leerle la etiqueta Parson Directo Más horas de sol directo Dice Combo 1 Trae Ahí le dice Todas las descripciones De donde está inspirado Royal Velvet Super Tunia Super Vina Y Goldilocks Rock Biden Si Es un Biden Miren Ahí en la descripción De la etiqueta Le trae Las tres mezclas Que trae la canasta Y de donde fue inspirado Por qué Esos tres colores Y Hay unas que están bien bonitas Otras que están Miren como Se topó El viento Las topas Miren Miren como se está haciendo De ahí Fea Porque estuvo mucho tiempo Topada con esta Así que hay que estar pendientes Con todo esto Gente Miren Esta bien bonita Brotada ahorita Ya les digo Esta es la Batisha Batisha Se llama esta Como que es rosa Miren Bien bonita Parece la flor Esta del chipilín Y así es la hoja Parecida al chipilín Los que son de El Salvador Saben Cuál es el chipilín Pero así es bien Parecida a la flor Así es gente Gracias por estar Con nosotros Un video más Lo voy dejando Y ya los veo En otro video Siempre que sigan Cuidándose Que Dios los acompañe Donde estén Y No se olviden de Suscribirse Los que no se han suscrito De dejar su like Y de compartir Como siempre Todos los canales Le piden Verdad No vamos a hacer La excepción Gente Así que cuídense mucho Bendiciones Y nos vemos La próxima vez Con otro video más